Hola amigos, sean bienvenidos a otro video, nos encontramos nuevamente en continuación acá en casita de doña Zayda pues gracias a Dios, verdad, de que nos permite estar acá, entonces pues ya nos quiere caer otra bendición también que es el agüita, verdad doña Zayda ya, ya quiere el aire, ya quiere usted eso estaba pensando y ahorita viene el aire ay si, pero allá está, tal David ven ayudando también viene el hambre ay si pues ay Dios, aquí le va a caer un gran o sea en un gran espacio ocupando el como se llama este si es bien chiquito va su polletón si, estaba algo grandecito pero como se quemó ay si ahí va la tigre de esas pilas eh cuidad ¡Vamos! hoy sí, para que haya más espacio se lleva sus pedacitos voy a chicar bueno está la Carmen luchando por sacar el bambú lo grabé, lo grabé miren amigos, así fue como quedó acá y hay que rellenarlo todavía eso se va a llenar aquí adentro sí, porque si se trae ¿cómo se llama ahí? o el push sí, esa leñita de ella cuidad con alas sí, es que huelan no hay un pedazo de lámina ¿por qué? para ponerle el pollito lo traigo, grande un pedazo ¿por qué? ¿por qué? ahí mismo ¿qué? solo un poquito ahí donde está la subida ¿aquí ve? ajá, de largo para acá sí, para allá ve ajá pero siempre hay que emparecer ¿te sigo yo? no sé sí, se van para dejar bueno, ahí está el Jorge esa piedrita va cuidado Jorge bueno, pues entonces como hay latas va sí para vender también ahí guarda el lata lleva abajo del pollito tú chica me da ahí papá ahí que se quede no hay que hacer ajá nene no, ahí dejamos que la servita va a servir va a servir va a servir nene ya, ahí está ahí está bueno, entonces vamos a ir los niños a un lado doña Zay bueno pues vamos chicos lo van a entrar ¿me ayudamos? sí ahí vamos tenemos esto así pues bueno, ahora sí no pesa va bastante bueno, pues aquí vienen los chicos ya con el polletón ¿no me van a entrar por aquí? a mí no ¿no? porque aquí vamos a meter como quitaron los bandos no, es que es bien grande denle, denle no tengan pena ustedes tengan cuidado ahí porque está algo feíto aquí cuidado Jorge dame aquí los baños vamos vamos mis amores vamos vamos ahí ahí estaría solo hay que componerlo ahí sí va sí quedó grande va sí bastante bueno ahora rellenarlo va muchísimo sí ahí hay unos trazos de lámina no sé si estarán bien ahí en el Jorge ya ve con la laminita no hay buena lámina no hay buena lámina ¿no vas a poner ahí no vas a ver? sí en el tono allá está daña acá traiendo pedacitos de lámina cuidado doblale ese pedazo Jorge ahí está ahí yo traigo otro pedazo acondicionalo por ahí el niño traía otro ¿qué leen trae? solo ese era levanta ahí trae otro ya está ahí ahí trae y ahí con la tierra pues se acondiciona ahí está le veía que le quedó bien macizo ¿no? sí quedó chile ¿no? bueno vamos a buscarla así y los clavos traspasan esto está bien agarrado no solo la puntita doña Zayda ¿qué le pareció el polletón? vea palas no tiene usted ¿verdad? por ahí hay una hay una ¿y la tierra que tenía su polletón? era poquito porque se tenía que estar abajo y por ahí había caído ¿qué le pareció doña Zayda? mira ahorita ya está instalado su polletón solo falta pues rellenarlo si está bonito ahora ya va a ver dónde cocinar ya voy a poder cocinar sin que va a caer exacto ajá porque la otra vez estaba cocinando cuando se cae con mis videos estaba cociendo se la dio la olla y vean que no se rebotó y lo bonito también como es grande espacioso pues ahí cuando cocine pues va a poder poner a un ladito sus ollitas ya ven sus frijolitos etcétera o cuando vaya a hacer huevitos va al lado el aceite vamos a ver de dónde sacamos tierra por aquí de dónde de allá de la basura de nosotros de aquí escarban para lo que no nos pierda de aquí escarban ustedes si bueno de dónde estás de aquí saca porque como aquí está alto ajá se bajó a cuánto a cinco solo voy a jalar la baña Zayda barriendo para poder sacar la tierrita para rellenar si usted andan rascando ahí se va a necesitar bastante tierrita porque es enorme si es de nosotros entonces pues pues ahí están las ayudas que le venimos a entregar el día de hoy a doña Zayda y gracias a los inscriptores que han ayudado aquí con ella verdad así es ya que pues se le entregaron varias cosas para el día de hoy y de igual forma en caso de que alguien más quiera colaborar con ella pues su ayuda será bienvenida y nosotros gustosos de venir a ayudarle o venir a entregar las ayudas verdad ya que pues está un está un a un lugar bastante lejos y por eso que normalmente pues siempre como que esperamos que hayan algo de ayudas para volver a venir en esta ocasión ya teníamos algunas y decidimos venir pero si envían pronto más ayudas pues nos van a ver aquí creando contenido para que ustedes lo puedan disfrutar más y bueno entonces amigos nos vamos a despedir de este videíto pues muchísimas gracias por vernos y pues nos vemos en una próxima